Pum, desbloqueo hecho y ahí está totalmente desbloqueado de lo que es la cuenta Google bueno como ya vieron hicimos el bypass FRP al modelo Coolpad CP3648A estoy haciendo este video porque no vi en las redes nada específico para este modelo me puse a hacerlo y logramos sacarlo lo primero es vamos a conectarlo a una red wi-fi vamos puede seleccionar el idioma de su preferencia aumentimos la red móvil aquí vamos a conectarlo a un wi-fi vamos a ocultarlo para que no vean la contraseña un segundo ok ahí ya estamos conectados ahí el teléfono está haciendo lo que he buscado actualizaciones proceso normal si tarda mucho lo pondré en cámara rápida bueno aquí vemos ya el mensaje de que se restableció el equipo y para continuar acceder con la cuenta Google que ya se haya sincronizado con este equipo ahí vemos que tiene cuenta entonces para proceder con este equipo necesitamos volver a la primera pantalla donde nos encontra donde cuando le enciende como no nos da acceso lo que hacemos es vamos a reiniciar ok ya como estamos conectados a internet tenemos la configuración la conexión configurada vamos aquí a esta opción configurar accesibilidad aquí seleccionamos selecciona para pronunciar texto configuración ayuda y comentarios desde aquí ya en adelante ya como muchos sabemos seleccionamos cualquiera de las opciones accesibilidad o usar código móvil o usar la segunda aquí ya le damos a reproducción aquí ya le damos a reproducir el video para poder acceder a lo que es YouTube. Ahí ya entramos, minimizamos el video, nos vamos aquí al muñequito que es para entrar a cuentas, le damos a configuración, entonces aquí le damos acerca de, y ya seleccionamos ahí política de Google o de YouTube, cualquiera de las dos nos abre el Chrome. Una vez aquí, abrimos, aceptamos, yo deshabilito la opción full, no gracias. Y para no, para, yo uso la página de VM Room, que tiene ahí todos los archivos necesarios para no estar usando memoria SD. Que me pasa que cada vez que uso una memoria, se me queda en el teléfono y se me pide, le he botado mucha memoria así, entonces ya por eso estoy usando esta página, que tiene todo el archivo que vamos a necesitar. Aquí el primero que vamos a descargar es el Android Manager de la versión 6. Le damos aquí, le damos los permisos a Chrome descargar, para que pueda descargar, continuar, permitimos, cerramos el diálogo del idioma que nos pedía. Está un poco frisado, vamos a ver, el número de versión. Ok, mira aquí me dio ya para, para descargar una advertencia que este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo. Le damos a aceptar, y ahí empieza a descargar. Lo abrimos, le damos permiso a Chrome para instalar archivos APK. Le damos hacia atrás. Le damos en instalar. Y ahí está instalando lo que es el administrador de Google Manager, de la versión 6. Entonces ahora nos vamos a lo que es Kipcho Qmanager. Si lo dije mal, disculpa en mi inglés, aquí aceptamos lo mismo de nuevo. Le damos a abrir. Instalamos. Abrir. Y aquí estamos dentro de lo que es la aplicación Kipcho Qmanager, que es como accesos directos pequeños, para uno poder acceder a diferentes aplicaciones. Vamos a buscar aquí, administrador de cuentas de Google. Seleccionamos la opción que está, déjame la 1, 2, 3, la 4, la 4, que está debajo de captcha, que dice ingresa el correo y la contraseña. Le damos a abrir. Le damos a aprobar. seleccionar. Aquí seleccionamos los tres puntos. Acceso al navegador. Aceptamos. Entonces aquí iniciamos sesión con un correo que ustedes tengan ya una cuenta Google. Yo por ejemplo tengo esta que es para las pruebas. Le damos siguiente. Vamos a ingresar la contraseña. Ok. Ya pusimos la contraseña. Siguiente. Hola, puse una. Disculpe que si hago un corte fue que me entró una llamada. Vamos a poner otra vez la contraseña. Vamos a ver si ahora sí la puse bien. Le damos siguiente. Ok, ahora sí. Ya ahí tenemos la contraseña iniciada. Vamos a verificar la versión de Android que tiene este equipo antes de reiniciarlo. Configuración. Tramo de configuración. Sistema. Avanzado. Acerca del dispositivo. Aquí ven el modelo que es el CP 3648A. Culpa. El modelo, el nombre del dispositivo, Legacy S y la versión de Android. Vamos a verla. Android 9. Ahí vemos. Como le repito, este modelo no vi video específico para él y me puse a tratar y encontré este método. El método de siempre. La única diferencia es que luego de que conectamos el Wi-Fi, debemos de reiniciar para poder ver las opciones las opciones que nos permitan entrar al menú. Aquí. Configuración de accesibilidad. Para poder ver esta parte debemos de reiniciar el teléfono una vez que lo conectemos a Wi-Fi. Ahora, para completar la configuración, vamos a reiniciarlo. Apagar y prender. Esta parte no es tan necesaria. Si quieres puedes seguir el menú, pero al final te va a tirar un error de que no has configurado el teléfono y al final tiene que reiniciar como quieras. Entonces lo hice desde el principio. Para ya cuando le demos siguiente nos logre abrir completamente sin ningún tipo de error. Ahí ya inició. Entonces ahora de forma normal hacemos el setup del teléfono. Le damos siguiente. Comenzar. Comenzar. Omitir porque no tenemos ningún SIM insertado. Ahí esperamos que se conecte. Ya se conectó. Bueno, vamos a darle a omitir y continuar. Aquí sí. Y ahí está. Seguimos siguiente. Aceptar. Nos pide poner contraseña, omitir. Como esto es un teléfono. O sea, esos son datos que los pone el cliente. No tengo nada con poner la contraseña. Ahí está haciendo el paso final. Un momento. Esperamos. Esperamos un poco más. Pum. Desbloqueo hecho. Y ahí está totalmente desbloqueado lo que es la cuenta Google. Para completarlo vamos a ajustes y vamos a hacerle un reinicio de fábrica. Esto es ya para borrarla completamente. Ok, aquí. Establecimiento. Borrar todos los datos. Y reiniciar el de fábrica. Eliminar todo y ya iba a estar hecho. Ya cuando suba no tendrá ningún tipo de cuenta. Gracias por ver el video. Suscríbete. Y disculpa si no tengo mucha experiencia porque este es mi primer video de este tipo. Suscríbete para seguir viendo más videos de desbloqueos, cuentas, etc. Somos Fashion Celular. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!